Bueno, chavales, una temporada más. La del año pasado fue suave, con tres puntos por encima de lo que hicisteis el año pasado, pues nos vamos a mantener bien este año. En primero quiero presentaros al vicepresidente y al tesorero, que son dos incorporaciones que se meten en la directiva, porque sabéis que el año pasado ha sido una directiva muy corta, hemos tenido que trabajar mucho y nos habéis tenido que ayudar bastante vosotros. Espero que este año también nos ayudéis igual. Y en lo deportivo ya sabéis, el equipo técnico es el que tiene la palabra, el míster en lo técnico es el que va a mandar. Él es Pedro Gallego y él es Paco García, que ya te digo que nos van a echar una manita, no una mano, dos, tres, las que haga falta. El presentaros a todos ahora uno a uno, dice que no se le quedan los nombres. Poco a poco. Poco a poco lo iréis conociendo, va a andar por aquí, está haciendo una buena labor para todos, en el tema de publicidad y económica, pues es una ayuda muy grande para nosotros. Así que en lo deportivo, creo que estemos todos en la misma mente. El que este año, no es que nos vayan a sobrar los puntos del año pasado, pero que no nos hagan falta. Así que ponemos el mono de trabajo y yo de momento no tengo que deciros nada más que a trabajar, trabajar y trabajar. He pedido trabajo, es cuerpo y sacrificio. Estoy convencido que teniendo en cuenta lo que se hizo en la temporada pasada, pues el equipo va a ser una buena campaña este año. Y estoy convencido que dos, tres años, el equipo este, gracias a todos vosotros y al equipo técnico, estará en tercera división. Por lo menos ese es el reto que yo como vicepresidente me marca. De esta guisa arrancaba ayer el Club Deportivo Benavente en la Regional de Aficionados, que un año más estará dirigido por Santi Redondo. El presidente tomatero, Domingo Corral, pedía en su charla con los jugadores trabajo, para poder sumar los puntos de salvación lo antes posible y poder aspirar a cosas mayores. 20 jugadores estuvieron ayer presentes en el inicio de esta pretemporada, de los cuales la mayoría de ellos son los que consiguieron el ascenso a esta nueva categoría. Otros juveniles que pasan al primer equipo y los últimos que regresan después de algunas temporadas fuera y aquellos que han decidido estar a prueba para convencer al técnico Benaventano. A pesar de ese plantel de jugadores expuestos sobre la alfombra de Luciano Rubio, Santi Redondo no da la plantilla por cerrada y en los próximos días llegan algunos nuevos jugadores que podrían sumarse al equipo de la temporada 2016-2017. Bueno Santi, primero antes de nada enhorabuena por tu ascenso como entrenador, por tu nuevo nivel y cuéntanos un poquito una temporada más. Pues nada, agradecer el darme las gracias por el nombre del título y esta temporada pues la verdad que empieza muy ilusionante. Creo que los chavales están muy ilusionados, un grupo de chavales jóvenes, ahora con la nueva incorporación de jugadores ya de la casa, que han sido del Benavente ya con más experiencia y más veteranos, no van a poder dar ese toque yo creo aún más de estabilidad que el equipo necesita. Muy ilusionante ya te digo, creo que los chavales tienen mucha ilusión de jugar este año esta categoría y sobre todo algo que las últimas veces ha estado pasando, pues que se consiguió subir y el equipo descendía. Entonces la idea primordial para mí es estar cuanto antes en los puestos de cabeza, luchar por estar lo más arriba posible y bueno, si se puede conseguir un mayor objetivo pues adelante. La verdad es que tampoco te vas a tener que romper mucho la cabeza en lo que se refiere a, bueno, los conoces a casi todos. Sí, la verdad que he hecho mucho hincapié con el presidente, con la directiva, en que yo quería, que creo que se podía hacer un equipo competitivo con gente de aquí, de Benavente, de la comarca y bueno, y esta es la prueba que todas las incorporaciones que hay, menos que están de prueba, son todos chavales de aquí, de Benavente. Entonces creo que se puede hacer un equipo competitivo, conozco a todos, los he seguido en las diferentes ligas y bueno, los torneos que juegan de verano y demás, más los que ya conozco de este año. ¿La plantilla se puede decir que está cerrada o...? No, pues ahí hay un par de puestos, bueno, que aún quedan en el aire, pero tampoco me estoy ahora muy preocupado sobre esas demarcaciones, porque con los 19 o 20 jugadores que hay ahora mismo, pues se puede arrancar ya la temporada. He leído yo hoy que el Benavente, un equipo habitual en la provincial, yo creo que eso ha sido un pequeño error, Benavente un equipo que estuvo muchos años en tercera división y que debe de acomodarse ahora a la regional preferente, a la regional de aficionados para intentar dar el salto lo antes posible. Yo creo que su categoría mínima tiene que ser la regional preferente. Luego, los visos de subir a tercera, pues sería el escalafón donde yo creo que el Benavente por historial, por condición y demás, es donde debería estar. Pero vamos, creo que lo de la provincial, haber jugado esos años en provincial, lo veo, quiero verlo como una anécdota dura, porque lo difícil fue subir el equipo a esta categoría, y ahora empieza otra etapa, más dura aún, que es mantenerlo y luchar por lo que estamos hablando, por conseguir que el equipo esté en los puestos de arriba para intentar luchar por el ascenso. Decía el presidente que hay que conseguir los puntos para salvarse lo antes posible, si fuera así de fácil, ¿verdad, Santín? Claro, claro. Además también juega. Claro, hay que ir partido a partido, y domingo a domingo, y ir sumando, y ir sumando poco a poco, paso a paso, y hasta que consigamos el objetivo final. Usamos toda la suerte del mundo, la temporada que, lo que decía el presidente, cuanto antes mejor, los puntos llegarán cuando tengan que llegar, lógicamente, y que el Benavente se salve el año que viene y esté en regional, y si podemos estar ahí arriba, mejor que mejor. Ese es el deseo, estar en los puestos de cabeza, luchando por estar lo más arriba posible, y si tiene que sonar, algo que suene, y si no, pues el objetivo primordial y principal es mantener la categoría sí o sí. Que conseguimos luchar por los puestos de cabeza, que se consiguiera algo mayor o mejor, pues sería fenomenal para todos. La pretemporada será dura en los entrenamientos, con tres días a lo largo de la semana, y donde el primer rival espera de cara a este fin de semana, para empezar a pulsar el estado de la plantilla. Villaralbo, Villa Valter, Dueñas, son algunos de los rivales que también tantearán al ilusionante equipo de Redondo, que podrá verse en el Luciano Rubio, en el trofeo Ciudad de Benavente, ante el Atlético Astorga.